¡Suscríbete al canal! Y que me llevó a una etapa depresiva muy intensa Así que para liberarnos un poquito de eso Vamos a regresar con el orden Con las metas y con los tiempos Para cumplir esas metas Así que para que este video no se haga más largo Vamos a comenzar Tengo algunos propósitos divididos en algunas secciones Así que vamos a ir pasito por pasito Lo primero son mis propósitos relacionados con la lectura Este año quiero leer como mínimo 27 libros Divididos en algunas categorías Y en tiempos a lo largo del año Quiero leer un libro de terror cada mes Un libro en inglés cada dos meses Un libro escrito por un premio Nobel cada tres meses Un libro de fantasía cada cuatro meses Y un libro de divulgación científica cada seis meses En total hacen 27 libros Y eso es lo que yo quiero leer como mínimo durante este año Es probable que vaya a leer algunas otras cositas Pero mientras lea estas categorías que acabo de decir Yo voy a estar completamente feliz Después están mis propósitos relacionados con Booktube Y aquí he decidido dejarlo a subir dos videos al mes ¿Por qué nada más dos? Porque no me quiero estresar tanto Como han visto en los últimos videos Han cambiado un poco Y este cambio requiere que tarde más tiempo Tanto en grabarlos como en editarlos Así que siento que si me quedo en un video a la semana Me voy a estar estresando Y es algo que no quiero hacer Pero tampoco quiero decir cuando tenga ganas Porque si no voy a regresar a lo que me llevó a mi depresión el año pasado Así que quiero poner dos videos al mes Creo que es una fecha adecuada Me va a mantener en una rutina Pero sin estresarme porque se llega a la fecha límite Para subir el video semanal Sigue mi propósito con Goodreads Porque decidí ponerle un propósito a esta red social Y es que los últimos dos años la he mantenido muy, muy descuidada Tanto así que la tuve que borrar Tengo una cuenta nueva en la caja de descripción Les voy a dejar el enlace Por si quieren seguirme, ser amigos y seguir nuestras lecturas Pero bueno, mis dos propósitos para esas redes sociales Uno, revisarla como mínimo cada sábado Es probable que durante la semana no tenga tiempo Se me olvide o no quiera entrar a la página para actualizar mis lecturas Pero cada sábado como cita de misa en inglesa Tengo que entrar a Goodreads para actualizar todo Y que mi cuenta no se vaya a hacer la mierda Que era hace como 5 o 6 días Y el segundo propósito es que quiero escribir una mini opinión por cada libro Porque las veces que entraba y ponía qué libro estaba leyendo Nunca ponía mi opinión A veces ni siquiera les ponía estrellas Así que quiero mantener mi Goodreads actualizado Que se vea bonito Para de verdad darle una utilidad Porque cuando se llegó el momento de ver lo que había leído en el 2016 Yo no sabía ni qué pedo Había muchos libros que no había registrado ahí Los propósitos para el blog Aquí lo voy a dejar muy simple Quiero subir una entrada a la semana Ahí en ese espacio me doy la oportunidad de hablar sobre más cosas De películas, de series, de anime, de mangas, de cómics De algunas otras cositas Entonces tengo mucho más material del que hablar Además de nada más libros Así que yo creo, las probabilidades dicen Que cada semana voy a tener por lo menos una cosa de qué hablar Y de eso voy a estar escribiendo Aunque sea en una entrada pequeñita Le sigue la temática anual que quiero tomar este año El 2016 se lo dediqué al terror Creo que fue bastante obvio Y este año, a pesar de que quiero seguir leyendo terror También quiero dedicarle mucho tiempo A escritos de divulgación científica No sé si ustedes lo saben Pero cuando yo era pequeño Aparte de iniciar el mundo de las lecturas con los cómics Lo inicié con libros de divulgación científica para niños Así que es un tipo de literatura Con la que yo estuve familiarizada cuando era pequeño Pero en algún punto de mi adolescencia lo dejé Y quiero regresar a ella para aprender más cosas Hay muchísimas cosas de las que se tienen que aprender O si no aprender, por lo menos comprender que está a nuestro alrededor Así que quiero que este año sea dedicado a esa temática En específico de la divulgación Ya tengo algunos libros por ahí anotados Que me gustaría leer a lo largo de este año Y de hecho en mis propósitos de lectura Pues está que cada seis meses Porque pues como es ciencia Igual y me toma mi tiempo, ¿verdad? Y no me quiero estresar Para por lo menos leer dos libros de este tipo al año Y por último está el autor del año A qué autor le voy a dedicar mucho tiempo para leer sus obras Y también para aprender de él 2015 fue de Lovecraft 2016 fue de Stephen King Y este año quiero que sea de Edgar Allan Poe Es increíble que me lo haya saltado Porque lo más probable es que debía haber comenzado por él Pero la verdad es que le tenía un poco de miedo No por lo que escribió Sino porque es un gran, gran nombre Ha influenciado a muchas personas Y decía tal vez si no me gusta Voy a ser un mal lector de terror Pero este año quiero quitarme todas esas ideas que tengo sobre él Y de verdad quiero aprender a leerlo Quiero conocerlo Quiero conocer su obra Cómo influyó Y todas esas cositas que uno tiene que conocer de los autores Para de verdad empaparse de su espíritu y su esencia Y esos lectores son todos mis propósitos Los voy a lograr, no lo sé Pero por lo menos creo que ya tengo lo necesario Para llevar el registro de cada uno de ellos En la caja de la descripción les voy a dejar una entrada Que escribí en el blog En donde especifico algunas otras cosillas De cada uno de estos propósitos Me encantaría saber en la parte de los comentarios Si ustedes ya tienen sus propósitos Si sí van a seguir, si no van a seguir Todas esas cositas con las que nosotros podemos platicar a gusto Así que lectores como ya saben Yo espero que tengan una muy buena semana Un excelente inicio de año Y que lean un muy, muy buen libro ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!